Ese es un archivo, ¿eh? Nunca falla por abajo, tío Escucháis a gente haciendo... ¡Ah, se pira! Madre mía Vale, por ahí derecha al IDI ¡Prepare! Ventana de cocina ¿Ya? Sí Vale ¡Que he viajado! Que no, que el fuce... ¡Está muy chetado! ¡Prepare! 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 ¡No! ¡Pues se le está haciendo a Prefire! ¡Prepare! 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 Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, cuidado, no te fíes, Neil, que va con la escopeta. La he escuchado, ¿eh? Sabes que estás ahí. Ahí, ahí, ahí. No, no, tranquilo. Está detrás de... Por detrás, estoy ahí. Ahí, 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 la puerta, ahí. Buena, Neil, buena, buena. Ahí, es que no, 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 es que no. Es que no, Neil, pero antes...